El comentario tiene que ver con los negocios con Dominga de la comunidad agrícola y de los amigos y ex socios de Sebastián Piñera. Así justamente se titula una investigación de la unidad, investigación periodística de aquí de Bío Bío La Radio, los negocios con Dominga de la comunidad agrícola, de los amigos y ex socios de Piñera. Vamos a hablar con Juan Pablo Figueroa justamente sobre este último reporte. ¿Qué tal, Juan Pablo? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por estar acá, todo muy bien. ¿Cuánto? ¿Cuánto de lo que hemos venido viendo a través de la unidad de investigación que tiene relación con justamente Dominga y Sebastián Piñera, en el fondo es material que va quedando, ¿cuánto hay nuevo en lo que empezamos a ver en esta nueva publicación? Esta es una segunda parte completamente nueva respecto de lo que ya habíamos publicado antes, que era la revelación de los intereses de la familia Piñera en Viena y Dominga. Esto es una continuación de esa misma línea de investigación, nosotros no nos quedamos ahí, sino que seguimos siguiendo pistas que nos llevan a tratar de responder preguntas que quedan todavía sin responder de nuestro primer reportaje que sacamos a fines de febrero. Básicamente tenía que ver con los intereses que había detrás de la bajada de barrancones. Había muchas cosas que quedaban pendientes ahí y empezamos a seguir quiénes habían actuado ahí, quiénes habían estado involucrados y qué vínculos podrían haber, qué intereses podrían haber estado ahí. ¿Y a qué llegamos? Algo que de todas formas ahí se sabía pero que no se había profundizado. Lo de Juan, claro. Exacto. Que la bajada de barrancones no fue la llamada del presidente. O sea, ¿qué había detrás de esa llamada? Exacto. ¿Qué fue que realmente... La negociación no la hizo el expresidente Piñera desde La Moneda. Tampoco lo hizo la autoridad de gobierno. No la hizo un ministro, no la hizo un subsecretario, ni siquiera un funcionario de gobierno, ni siquiera algún asesor, ni siquiera alguien del segundo piso. La hizo un amigo de Piñera, mandatado por él. ¿Sin cargo de representación, nada del aparato de gobierno? Estamos hablando de un acto completamente oficial que se hizo para bajar desde el gobierno, un proyecto termoeléctrico, pero en manos de alguien que no tenía nada que ver con el gobierno y sobre el cual no quedó completamente bajo asombro. O sea, no quedó ningún registro de esa... Existe una institucionalidad medioambiental, esa institucionalidad medioambiental estaba... Oye, bueno, le gusta o no, estaba funcionando y Sebastián Piñera le pide a un... Amigo. Exacto. Que negociara con la empresa. En algunos... No, no, no. Con Juan Claro y con Juan Claro eran amigos. De hecho, la última vez que Sebastián Piñera había ido a la zona de Punta Choros, había ido precisamente a la casa de Juan Claro, y él no estaba buscando junto. Y en ese momento, en la época, se mencionó que había estado contra esta negociación y se decía que, claro, que su interés era porque él tenía una casa cerca. Ahora, el hecho de que sea un amigo y no una persona que pertenece al aparato público, gobierno, sin tener ningún rol en el fondo público, tampoco obligaba a poner luz sobre él. No, pero nada, porque esto... Ahí él no tiene ninguna obligación de dar ninguna declaración de patrimonio, de intereses, ni transparentar sus propios intereses, porque él es simplemente un privado. Él, como privado, estuvo negociando un acto público, mandatado por el presidente. Lo que ya es suficientemente llamativo. Es bastante llamativo, pero yo creo que lo que nosotros descubrimos es que es más llamativo aún. ¿Por qué? Porque él... ¿Qué interés tiene? Él es el principal comunero, el más influyente dentro de la comunidad agrícola de los Choros. ¿Qué es lo que es esto? Esto es algo que no había salido hasta el momento en ningún lado. Claro, como el leenciante. Se había mencionado en su momento que tenía una casa por ahí cerca. Él es mucho más que eso. Es uno de los grandes terratenientes ahí. Y la comunidad agrícola de los Choros es una comunidad bien variopinta, que se ha presentado generalmente como una comunidad de los pescadores artesanales, de agricultores, de los pequeños empresarios turísticos. ¿Derechos de agua? Bueno, ellos no tienen muchos derechos de agua, pero ahí va a apunta, ahí apunta también este reportaje. También en esta comunidad hay grandes empresarios. El principal, que era Juan Claro, el más influyente, fue el que fue mandatado por el presidente para negociar la bajada de Barrancones con su esceneri, la empresa que estaba a cargo de Barrancones. Pero nunca se dijo tampoco que en ese momento la comunidad agrícola de los Choros, la Calch, tenía contratos ya cerrados con Dominga en ese momento. ¿Por qué? Porque la Calch es dueña de gran parte de los terrenos donde se iban a instalar Dominga. O sea, ya tenían contratos para instalarse ahí, en el sector, desde marzo de 2010, desde cuando el presidente todavía era accionista, el accionista era Dominga, y cuando recién estaba asumiendo la presidencia. Entonces, cuando se bajó a Barrancones, Juan Claro, y a través de la Calch, ya tenían contratos cerrados con Dominga para poder instalarse en el sector desde hacía por lo menos cinco meses. O sea, ya estaban corriendo. Y después vinieron otros contratos más, donde se negociaron miles de millones, a la larga se significarían miles de millones de pesos para la Calch, pero además también varios derechos de uso de agua y de acceso a agua, que en una zona, en la cuarta región, donde hay escasea, es una moneda de cambio bastante importante. Para un proyecto que requiere de agua. Exacto. Entonces, ahí el contrato que están teniendo con Minerandes Iron, le reportaría, pasaría, por ejemplo, a la Calch, de tener 32 litros de agua mensuales por segundo. 32 litros por segundo mensual, pasaría a tener 500, más de 500. Solamente por que se aprueba 2 litros. O sea, también esto está sujeto a que se apruebe el proyecto. Yo quiero leer parte de lo que aparece en la introducción de este reportaje, porque lo explica de manera muy clara, cuando justamente hablan de Juan Claro. Dice, es reconocido como el miembro más influyente de la comunidad agrícola de los Toros, que tú estás mencionando la Calch, una entidad heterogénea, donde participan pescadores y agricultores, pero también grandes empresarios, muchos de ellos con estrechos vínculos con el entonces mandatario. Un hermano, un par de amigos, un socio, y los dueños de una de las empresas que manejaban su fideicomiso ciego. Ellos son los dueños de los terrenos donde se instalaría Dominga, el proyecto donde invertía la familia Piñera Morel. Y cuando se pactó la retirada de la termoeléctrica, ya tenían contratos firmados desde hacía meses. Al final, de una u otra forma, todos los involucrados en la bajada de Barrancones tenían negocios con Dominga. Y quiero hacer otro párrafo con Pablo y pedirte que entremos en aquello, porque dice que la versión que en esos días publicó la prensa decía que, claro, se comunicó primero con Piñera, en fin, dan cuenta de aquello, pero dice, consultado por Radio Bio Bio, hoy niega que haya ocurrido así. Sí. Bueno, nosotros intentamos tener una entrevista con él, lamentablemente no la tuvimos, pero le pudimos mandar algunas preguntas y nuestras inquietudes por correo y nos respondió algunas de ellas, otras no. Como por ejemplo, ¿por qué? Porque él señala en las respuestas que, algo como muy natural, el gobierno simplemente se comunicó conmigo para que yo viera con la empresa qué es lo que podía hacer para bajar Barrancones. ¿Por qué? ¿Por qué? Nadie lo pudo responder hasta ahora. Él tampoco lo pudo hacer. Y, bueno, en ese momento, tanto el Mercurio como la Tercera y varias versiones que salían en la prensa en esa época decían que él se había comunicado primero con Dominga, o sea, perdón, con el gobierno, con la moneda, con el presidente Piñera, para manifestar su preocupación por la aprobación de Barrancones y para poner esa distinción por si hay que hacer algo. Nosotros le preguntamos y él señala que no, que desde el gobierno se comunicaron con él. Independientemente, ¿quién llamó quién primero? La comunicación existió. La comunicación y el rol que él cumplió en la negociación para bajar Barrancones fue clave y fue... Con los intereses que describe ese artículo. Exacto. Además de Juan Claro, que es algo que también es bastante importante, en la Calch también hay otras personas que son muy importantes. O sea, es comunero el hermano del expresidente, Juan Pablo Piñera Chinique, que era gerente general del Banco Central durante su gobierno. Está también su ex socio, su ex socio que es Ignacio Guerrero, en CMB Prime, que tiene oficina justo un piso más abajo de bancar. Está Jorge Rasuris, que es muy amigo de él, y Juan Andrés Camus, ambos ex controladores de Zelfin, o actualmente de TG Pactol, pero que era una de las empresas que le manejaban los fideicomisos ciegos. Entonces, hay mucho interés. Además, hay otros personajes que son más o menos comuneros VIP, de cierta forma, que son, por ejemplo, dos hermanos de la ex ministra de Bienes Nacionales en ese momento, Catalina Parot. Hay gente que está vinculada con el... ¿Ejecutivos condenados por fraude de la corredora de la bolsa? Exacto, hay varios que también están metidos ahí. ¿Un notario? Un notario de Santiago, un ex director de la bolsa, etc. Hay varias... O sea, no solamente... No estamos hablando de la comunidad de los pescadores artesanales y de los agricultores. Cuidado por la imagen, que no se puede hacer. Claro, o sea, aquí estamos hablando de una cuestión de gente que tiene mucho poder y de intereses bastante cruzados. Ahora, los contratos que existían entre Andes Airon y la comunidad pueden ser bastante legítimos. El tema es el conflicto que se genera al poner también a Juan Claro... A negociar. A negociar la bajada de Barrancones. Un presidente cuya familia también tenía interés en ese momento en la zona y que tampoco se transparentó. Entonces, los conflictos de interés en esto ahora... No sé si habrá algún tipo de delito o no, eso lo determinará en ese momento la justicia. Ya lo está investigando la Fiscalía y la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. Pero habrá que hacer un juicio sobre la intención de poner a alguien que está completamente en las sombras, en el sentido de no ser un funcionario público y por lo tanto no estar obligado a dar cuenta ni de su patrimonio, ni de sus intereses, ni de nada, a ejecutar una acción como esta. Exacto. O sea, ¿cuál es la explicación de poner a Juan Claro ahí? Lo que este artículo hace es entregar datos que son claros. O sea, si usted se lo está preguntando en la casa donde se ve que esté, el artículo está publicado en biovibochile.cl. ¿Cómo bajar el termoeléctrico en dos días? Oye, está buenísimo. Claro, el insalio. Los dueños de la tierra del lugar, la CACH. Barrick también. Barrick. Tres contratos para el aterrizaje de Dominga. Hay tres contratos. Negociar con el agua. No, está bien potente. Hay documentos asociados que pueden revisar también y que pueden descargar. Y creo que es un reportaje, una investigación que hemos realizado y que complementa bastante más lo que ya veníamos discutiendo y empieza a poner algunas, no sé si a responderla 100%, pero sí a generar algún tipo de respuesta sobre esas dudas que todavía quedaban abiertas. Es por qué. Por qué se bajó Barrancones, quiénes actuaron ahí y finalmente cuáles son todos los intereses que hubo detrás de esto. Porque finalmente llega una frase que nosotros pusimos también en la investigación. Al ir encontrando esto, finalmente se va cerrando el círculo y no se puede asegurar que la bajada de Barrancones efectivamente le hubiese abierto la puerta de Dominga. Pero sí hay muchas coincidencias, pongámoslo así entre comillas, de que finalmente todos los actores que participaron en la bajada de Barrancones sí tenían interés en cruzados con Dominga, de una u otra forma. Entonces, llama bastante la atención y yo creo que es una lista donde hay que seguir indagando. Uno se pregunta en el contexto de la declaración de patrimonio de interés, la importancia de que esta transparencia efectivamente exista. Cuando hay una habilidad, incompatibilidad. Bueno, lo tenemos de los jueces en el reportaje de la semana pasada. Cuando usted tiene toda esa información a su disposición, antes, no exposto, como ahora, que ahora nos estamos enterando, justamente ese es uno de los... ¿Cuál es el principio de la declaración de patrimonio? O sea, básicamente es para que sepan cuánto las autoridades, con cuánto entraron y con cuánto salieron. O sea, sepamos bien que no hubo enriquecimiento lícito. Y también saber cuáles son sus intereses para saber que no hay conflictos de interés y que no están legislando o que no están haciendo actos que nos puedan beneficiar a ellos o a sus familiares o a sus socios, etc. Conoce a Sebastián Piñera que mientras estuvo como presidente de Chile, el tema de los conflictos de interés estuvo sobre la mesa constantemente. Y hoy conoce a Sebastián Piñera como candidato que nuevamente, cada vez que hablamos de él, surgen otra vez los conflictos de interés. Bueno, ahí está, supuestamente están trabajando en cómo cubrir eso, pero yo creo que tienen nuestro trabajo en ese sentido. Están los datos sobre la mesa. Los negocios con Dominga de la comunidad agrícola de los amigos y ex socios de Sebastián Piñera. Esto ha sido publicado durante esta jornada, está destacado en nuestro sitio, bioviochile.cl, es parte de las investigaciones de la Unión de Investigación de las Radios. Gracias, Juan Pablo. Un gusto. Gracias a ustedes. Muy bien, chau, chau. Chau. Para buscar la verdad, la independencia y la...